Súbete a mi moto Nunca has conocido Abócamelo Me llegó un dato Bocato di cardinal Mirá lo que te digo Porque no te lo sé decir en gallego Porque el asunto es que mis amigos los gallegos Están festejando el día de Galicia Y de Santiago Apóstol No, y cómo lo festejan los gallegos Comiendo y chupando que da gusto, muchachos Y a esa gente le gusta invitar Qué lindo, día de Galicia ¿Qué tal y cómo le va, caballero? Un gusto, lo felicito primero Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias por el espectáculo Muy bueno Recién comienza Ah, sí, esto es cine Julio es complicado Ah, no Sí, sí Hay que tocar la gaita No es changalanga No, es como que hay un instrumento en realidad Te tiene que gustar Tenés que dedicarle tiempo Y bueno, está Yo siempre digo que no hay cosa más linda que una gaita Bien tocada Y no hay cosa más fea que una gaita desafinada Te puede lastimar Es como el violín Ah, un saxo mal tocado No, es un taladro al cerebro Exactamente Pero bien tocado Es otra cosa ¿Usted es gallegón? Yo soy hijo de gallego Por poquito hoy nazco en la Quinta de Galicia Mis padres, mi padre era gallego Y mi madre iban a bailar Hasta que tenían un bombo así No me digas Y el sereno de la Quinta de Galicia Si me contaba mi madre Iba con una carretilla por si nacía Por las dudas Así que bueno Yo es como que soy gallego también Mire usted ¿Qué virtud tiene del gallego? La alegría La alegría es uno El buen comer, el buen tomar Que no es un detalle menor No, no, eso es los gallegos El buen comer y el buen tomar Seguro ¿Y qué defecto se reconoce así como de gallego? No, somos muy porfeados Eso sí No me digas No quiero trazar paralelismo ni comparaciones Pero se dice del vasco Bueno, nosotros nos llevamos ahí Tenemos una pica en cuanto No me digas En cuanto a quién es más porfeado Al menos conmigo Ella no quería participar No, no, pero sí Es eso nomás Pero después es bien ¿Usted es gallego? No, yo soy nieto Nieto de gallego Nieto de gallego Pero nieto de gallego Gallego Sí, sí, sí Mi abuela y mi abuelo Vinieron de Galicia Los años 50 ¿Tiene pasaporte todo? Sí, claro Hace la fila corta A usted se la fila corta Sí, bueno Ahí tengo a mi esposa Que tiene el este Hace la fila larga Un paso para el otro lado Tengo que estar esperándola ahí Cuando volvemos a veces Hay algunos problemas Con el pasaporte español Y ella pasa rápido Y no soy Yo tengo que esperar ahí La fila no Y es la revancha Es la revancha Sí, es así tal cual Escucho el sonar De los tenedores Cucharas, cuchillos Y platos Gato Y voy a utilizar una táctica Que hemos utilizado ya varias veces Infalible No falla Lo mejor es mimetizarse Me voy a engallegar Gato Vuelvo en un segundo No te muevas Pronto Al salón, gato A quebrar Como chorizo seco Eso sí Acá a Tarta de Santiago Vamos a preguntarle A las profesionales ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Encantado Villanueva Un gusto ¿Qué tal, Rafa? Muy bien ¿Todo bien? Bien, bien Usted me ve ¿Y qué dice? Está muy bien los brillos Yo puedo que Algún pasito Podés dar ya A ver Así que así Rodillas un poquito Yo soy saltarín Rodillas flexionadas No, puedo andar Puedo andar Puedo andar Por un par de clases Un par de clases Sí, puedo andar Pero tal De mitad de la faja Es el Que se dibuja la Ah, pero hay muchos Que lo llevan así Bueno Algunos te gusta Ostentar por eso Tienes razón ¿Pero puedo salir Al salón o...? Yo creo que sí Hacé la prueba Vamos a chequear ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto Encantado Un gusto a Villanueva Es que viene el chaleco Veo que tenemos El mismo talle Sí Lo único La faja va más apretada ¿No? Sí Porque me está Tienes que Me metí el culo Y me hundí la panza Eso Ahí quedas bárbaro Complicado para mantener La conversación Pero bueno Usted me da el visto bueno Sí, sí Está bien ¿Es gallego? Gallego Nieto de gallegos ¿Y algún defecto Que haya heredado así? Y que me gusta comer Y tomar bien Eso no es un defecto Eso es una gran virtud Yo sé que es de las tuyas ¿No? Eso es una gran virtud Un gusto y bienvenido Lo felicito Es tu casa Lo vi bailar Me encantó Bueno, mucho gusto Cuando quieras venir a tomar una clase Los lunes de 8 a 10 Y al rato también Pero no El rato no puede bailar Ni el himno nacional Pero Es decir Mirá Hemos hecho bailar a más de uno Que de madera Ahí no le voy a No le voy a Con constancia y esmero Todo se logra Y mucho tiempo Y mucho tiempo Tiempo transcurrido también Yo no me puedo agachar Con el tema de la faja Si me agacho Puedo ocurrir un accidente Igual voy a hacer Ay, va Claro Más de acá No es de acá ¿Viste? Es más de acá Si sos pobre ¿Podés? Más de Sí, tampoco puedo ser Qué lechito ¿Usted es gallegán? No ¿Descendiente? Sí ¿Su mamá, su papá, sus abuelos? No, mis bisabuelos Mis bisabuelos Hace un montón No me digas Pero igual se imaginó que ha permeado en la familia Sí, sí Yo bailo, yo bailo Lo que pasa es que hoy falta ensayar el lunes Entonces no puede bailar Usted me ve así Me voy a poner de pie Parece, parece Parecido, parecido Si le dicen mañana Lo tiene como pareja de baile No la ilusiona Falta alguna cosita Una camisita Sí, me agarraron un poco de imprevisto Fue como No fue una gallegada completa Fue como una media gallegada Exacto Te voy a pedir una opinión Sincera, ¿verdad? ¿Cómo me ves? No lo sé Ay, yo me llego de acá Yo me llego ¿Qué pasa? Soy un gallego de acá, ¿no? Sí Soy un gallego bien uruguayo Y bien gallego Mamá de Uruguay Roberto Casal Martínez Por la duda Si no te habías dado cuenta que era español el hombre Lo llamo ¿Ah? Yo me lo estoy pidiendo plazo, Tomás Vino con un 500, sí Bueno, le agradezco mucho Pero mire que no estamos pasando la gorra Quédese tranquilo Mira, mirador tuyo No, bueno, le agradezco muchísimo igual Pero le me quedo con la tarjeta Siempre piso en el cerro Y le devuelvo los 500 No, yo no vivo en el cerro Es escotelo Le devuelvo los 500 No, no, no ¿Cómo me va? No le puedo aceptar dinero Yo soy del gobierno y te lo regalo yo ¿Usted es del gobierno? ¿Seguro? ¿De qué gobierno? Estuvo mucho carácter Estuvo con Mandini y con la calle Ah, no me diga Bueno, pero usted me está diciendo en Televisión Nacional Que es del gobierno Me está dando plata por abajo Esto es muy turbio No, lo vamos a tener que aclarar Soy el admirador tuyo Bueno, le agradezco muchísimo La admiración De verdad se le agradezco de todo corazón Todos los domingos Muchísimas gracias Ok Pero yo le voy a dejar los 500 acá Que se vea, Gato, por favor Que dejé los 500 Porque vamos a salir en todos los diarios Yo le dejo los quiñones acá Eso es un sitio mío No, le agradezco De verdad le agradezco A él no le compran el voto Él lo vende Me gustaría ver si puedo Bailar algo No, bailar algo es demasiado Bueno, pero se puede Aprender un par de pasos Que usted me enseñe Que lo vi en el grupo Y lo vi muy bien Sí, gracias ¿De verdad? Sí, te enseño Uno, dos, uno Un, dos, tres Uno, dos Bien, así Uno, dos Un, dos, tres Un, dos Ahí ya tengo uno Punta, taco Un, dos, tres Punta, taco Punta, taco Un, dos, tres Punta, taco Un, dos, tres Me gusta Le voy a hacer la combinación Uno, dos Un, dos, tres Uno, dos Un, dos, tres Punta, taco Un, dos, tres Punta, taco Un, dos, tres Nada mejor de mí Vamos a sacar Una vez La sepa de gallego Excelente ¿Usted gallega? No, yo soy asturiana De arladito Ah, bueno, pero de arladito Somos como primos hermanos Tocan la gaita también Y esas cosas También, también ¿Le dan a la empanada gallega también? Y sí, lo que nosotros le decimos empanada asturiana, ¿viste? No me diga que tienen eso ahí como... Porque no le ponemos huevo duro Ah, mire como el asturiano logró... Ahí está la diferencia Mire como el asturiano logró hacer suya, digamos, la empanada gallega Simplemente sacándole el huevo duro Con un toquecito Bueno, ¿la vas a probar o no la vas a probar? Y la vamos a tener que probar, sí Esta es la gallega, ¿no? ¿Tiene huevo? Sí, tiene huevo Esta tiene huevo, sí, sí, claro Llegaba a hacer la empanada asturiana acá y se armó un lío Mirá qué espectáculo, gata Me la merezco Mirá cómo estoy vestido Mirá todas siete unas imágenes Así como un cierrecito, creo que están bailando ahí incluso Y yo le voy a entrar a esto Te guardo la mitad, si querés Y aparte no se está pelando la tarta de Santiago Y el día de Galicia, ¿viste? Había que celebrar Y así llegamos al final de un nuevo programa de Súbete a mi moto Como siempre nos despedimos Agradeciéndoles de corazón la compañía de cada domingo Muchísimas, pero muchísimas gracias De verdad Nos vemos en siete días aquí en la tele Como siempre para seguir compartiendo La emoción de estar juntos Que tengan una hermosa semana Chau Súbete a mi moto Nunca has conocido La mota pero La mota pero La mota pero La mota pero Gracias por ver el video.